En el circuito de Casteroli, un equipo de Fórmula Student, patrocinado por SEAT, tiene la exclusiva posibilidad de probar su coche de carreras. Presente se halla también el piloto profesional Jordi Genet, que conversa con los constructores sobre los detalles del coche. En un León Cupra, Genet sale a la pista junto con el coche de Fórmula Student, un monocasco de carbono con tracción eléctrica y enormes spoilers que no tiene mucho que envidiar al deportivo de serie. SEAT es nuestro principal patrocinador. Una de las cosas más importantes es que nos permite usar sus instalaciones para prototipos. Además, nos pone a disposición materiales para la laminación final. Es muy importante sobre todo para aspectos centrales de nuestro coche, la aerodinámica y el monocasco. Es una gran ayuda para nosotros. La planificación y construcción del coche de Fórmula llevó unos nueve meses. Desarrollado fue por un equipo de 20 estudiantes en su tiempo libre, paralelamente a los estudios. Así prueban que no solo dominan la teoría. Ingenieros de SEAT los asisten y les dan consejos. Me parece fantástico. Estos proyectos son realmente buenos para estudiantes que quieren trabajar más tarde en el deporte del motor, en el que es difícil acceder a un puesto de trabajo normal, ya que se necesita experiencia. En las carreras no pueden cometerse errores. Además, hay que dominar todos los aspectos del coche, geometrías, motor, refrigeración y distribución de peso. Por eso, estas competiciones son una buena oportunidad para que los estudiantes entiendan qué les espera más tarde como ingenieros en un equipo de carreras. Cambio de escena. El equipo UPC Eco Racing controla su coche en un recinto de SEAT donde son desarrollados prototipos. Más del 75% de las partes del vehículo fueron desarrolladas por los estudiantes. SEAT les ayuda a sufragar los costos. Vinimos con una serie de objetivos de conformidad con nuestra filosofía y nuestros valores como equipo. Por ejemplo, este coche, el Eco RZ, debía ser un coche sostenible y eficiente. Y en competiciones en el Reino Unido y en Alemania, fue efectivamente el coche más eficiente. También Matías Rabe, jefe de desarrollo de SEAT, pasa a ver las construcciones de los estudiantes. Para SEAT, vale la pena descubrir y fomentar talentos. Es muy importante y fascinante porque se trata de jóvenes talentosos y apasionados con ideas muy interesantes. Para nosotros es naturalmente siempre importante entrar en contacto con los potenciales ingenieros del futuro. Que no solo dominan la teoría, sino que cuenten además con gran experiencia práctica y tengan pasión por el deporte del motor. Creo que para nosotros no hay mejores ingenieros jóvenes. El sector del automóvil se halla en plena era de transformaciones. El futuro no pertenece solo a los motores de combustión. La tarea es hacer los coches eléctricos aptos para el uso diario. Justamente eso es lo que intentan los estudiantes españoles. Algunos de ellos trabajan ya para SEAT paralelamente a los estudios, asegurándose así ya hoy su futuro en el sector del automóvil. ¡Gracias!